La campaña municipal que se viene Yo nunca he visto tanta cantidad de nombres que se están poniendo en la mesa para una campaña ¿Cómo ven la cosa? Bueno, tú en la secuencia anterior decías una cosa que mucha gente cree Que Alan García tiene a Curi como candidato Pero yo he escuchado algunas versiones distintas En el sentido de que el objetivo principal de García hoy día es regresar como presidente en el 2016 ¿No es cierto? De eso no hay duda ¿Y qué pasa si Curi sale elegido y hace una buena alcaldía en Lima? Podría ser un rival de García en el 2016 Y no dudes que García ya está pensando en los rivales que va a tener en la siguiente elección Y cómo podría cerrucharles el piso O sea, ese sería un argumento que me parece que hay que tomar en consideración Para ver si realmente García estaría interesado en Curi Ahora, García sin duda tiene muchísimas afinidades con Curi Pero el problema para él es 2016 Y bajo esa lógica, en cambio, pone a Castañeda de presidente porque es más antipático Ah, no, porque cree que no va a ser un gran gobierno Ni tampoco podría cerrarle el paso el 2016 de ninguna manera La otra lectura es que Alan puede seguir quemando a potenciales competidores Digamos, a Mercedes Araos la entusiasmó con la alcaldía Que sí, que no Ahora en el ministerio Me da la impresión de que nadie sale muy bien parado en política de ese ministerio Y por tanto probablemente la esté en realidad liquidando como potencial candidata ¿Qué pasa si en realidad haciendo exactamente tu lectura, García? Lo que está haciendo es tirando el ruedo tempranamente a Curi Precisamente para quemarlo y al mismo tiempo con Castañeda Empuja a Lourdes y que todos se metan en una guerra infratricida No sé, es difícil decir Ahora, lo que es interesante es que son como posicionamientos pre-2011 Esta es una de las primeras veces creo en que la elección municipal La primera vez Ocurre exactamente antes de la elección municipal La otra fue el año 90 Belmont 89, 90, ahí pegamos Ah, bueno, pero sí, claro, no habían regiones como ahora, ¿no? No, claro, era municipal como la de nosotros Pero yo creo que ese es un tema importante Por eso los candidatos del 2011 tienen mucho cuidado Con lo que les pueda pasar a ellos en el 2010 Castañeda, por ejemplo, probablemente no quiera quemarse apostando con alguien de su partido A la elección en Lima Porque si pierde, eso le resta puntos del 2011 Por lo menos Pero mira, eso te hace una señal de lo mal que está la política peruana Porque en ningún país ordenado uno dice Una elección en los partidos están para competir y ganar Ah, claro Pero tienes unos partidos que son una mayoría de mariconazos Que todos dicen Ah, no voy a la municipal regional porque si pierdo No, no, no Es que no hay partido, son caudillos Son un desastre No, todos son caudillos Todos son caudillos Absolutamente todos Incluyendo a Lapra con Alan García Claro Sin García, el Lapra no va a sacar nada Ahora, ojo Algunos candidatos pequeños pueden más bien ver en la LIT municipal Un sitio para fogearse y hacerse un hombre Que luego les permita negociar No sé si el salto a una candidatura nacional Pero algún tipo de negociación ¿Y qué ves ahí? A Villarán, Suana Villarán, a Iberico No, claramente A ver qué modo Estaba pensando en ellos dos, ¿no? Que quieren, que podrían postular al Congreso Digamos, el año 2011 Y les puede ir bien, claro Es difícil imaginar que Susana pueda ganar Lima Pero creo que podría ser la primera vez en muchos años Que un personaje de alguna manera vinculado a las izquierdas Y da la impresión que además Esta vez sí, con una capacidad de aglutinar A todo lo que de alguna manera se llame izquierda detrás Pueda hacer un porcentaje decente, digamos, de votos Que la reposicione como una figura política nacional En ese caso, su objetivo no es, pues, ganar el municipio Pero tener un reposicionamiento Y a partir de ahí ver qué pasa en el 2011 Podría ser el caso también de Iberico Y de algunos otros Sí, eso es lo que busca Iberico Ahora, la otra cosa interesante es que Curi no tiene partido Y está buscando un partido de alquiler Claro O sea, que esto es un mercado Un mercado persa En el mercado este lo que hay es Mira, yo creo que hay unos que No sé si la palabra es muy fuerte Pero son proxenetas políticos Que son dueños de un partido Y se dedican a alquilarlo en el tiempo Mira, UPP, qué cosa ha sido Sin vainas Es uno que de elección en elección Viendo a quién le alquilan Para que pueda meter a algún figurón Y pum, mete Bueno, se sacaron la lotería en el 2006 Claro Barba Caballero con CODE Qué cosa es Es alguien negociando Para vivir la mamadera del sector público Toda la vida Porque ese señor no ha trabajado nunca Entonces anda buscando Como tiene una llave electoral A quién se la alquila en cada oportunidad Esa es la política Y son como que te expresan Lo mal que andamos UPP, digamos Que fue como mala Hoy día le está ofreciendo La candidatura a Lima A Jaime Salinas Claro Qué cosa es Jaime Salinas Que no tiene absolutamente Nada que ver Con nada que se parezca A Humala En términos de trayectoria Propuesta Por lo opuesto Y Barba ¿Qué algo tiene que ver? Y Barba ha confesado en voz alta Que su partido estaba muerto Y que por una de esas locuras De la ley electoral Claro Como era socio de alguien Que sí logró los mínimos Él también tiene los mínimos ¿Era socio de la Unidad Nacional? Claro Pero él no tiene un congresista No tiene un alcalde No tiene un regidor No tiene un partido No tiene nada Una llave Con la cual negocia Existe legalmente Y mismo lo ha dicho Es el partido más chiquito del mundo Somos Jaime Bailey Enrique Gersi Y yo Perdón Y Bailey aclaró ayer Que no lo pongan Que solamente son Gersi Y Barba Él lo ha invitado a ese partido Como candidato Pero él no es miembro De ese partido Entonces no Este asunto del alquiler Está vivo y coleando Es una desgracia Una desgracia Ahora Yo quisiera expresar Mi malestar Porque yo vivo en Lima Y voy a seguir viviendo en Lima Por algún tiempo más Y estoy en el 15% Que desapruebo la gestión De Castañeda Alonso Porque me parece que no ha asumido Los temas centrales De delincuencia Etcétera Lo que me molesta Es que mucha gente diga Ah, como no te va bien Este Este En la presidencial Te falta una chamba Oye Pedro Pablo Kuczynski Métete pues de candidato alcalde Oye Este Lourdes Métete acá Oye Lima es una ciudad Que yo quisiera tener Un liderazgo bueno Alguien que trabaje Y no que sea como Un empleo Mientras consigo otra chamba Que además tiene El alcalde de Lima Es el presidente Del gobierno regional de Lima Cargo que Castañeda Jamás ha subido Claro Eludió De la manera más Porque no es rentable Para él por lo menos Podría hacerlo para otros Seguramente que asumiera Las tareas de un gobierno regional Así estamos pues Por eso estamos tan mal Volvemos